El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido este jueves que los demócratas perdieron el martes la batalla electoral frente a unos republicanos liderados por el magnate Donald Trump, a quien le ha prometido una transición ordenada para que pueda asumir el poder sin contratiempos el próximo 20 de enero. El presidente ha alabado la figura de su vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris en un momento que ha descrito como de derrota, pero que no cabe más que aceptar. El actual inquilino de la Casa Blanca ha animado a los demócratas a recuperar el poder y a no rendirse. En un aparente último alegato político, antes de que los republicanos se hagan con el control de la Casa Blanca y previsiblemente de las dos cámaras que conforman el Congreso.